Esta semana las cifras nos van a decir si la Junta Directiva del Banco de la República tiene que empezar a preocuparse de dos problemas fundamentales, el déficit en cuenta corriente y la inflación. Este miércoles van a salir los datos de las exportaciones, que si bien en abril tuvieron un crecimiento de 2,2%, en lo corrido del año vienen de una caída de 0,1%. Esto, sumado a un crecimiento de 8,3% en las importaciones, ha hecho que el déficit comercial casi que se duplique en los primeros cuatro meses del año. Con toda esta tormenta, el déficit en cuenta corriente de la economía colombiana lleva un 4,6% del PIB, algo muy cercano al peligroso 5% del que hablaba el ex ministro Cárdenas. Además, el viernes hay que estar pendiente de la publicación de los datos de inflación, ya que, como lo dijo el gerente general del Banco de la República en la subancaria, si bien los precios están controlados, empiezan a ser preocupantes. La expectativa para junio, de acuerdo con la encuesta de analistas que hace el emisor, es que el indicador haya tenido una variación de 0,21%, con lo cual el indicador 12 meses para diciembre de este año ya estaría en 3,4%. Además, esta semana, a nivel internacional, hay que estar pendiente en los cambios de empleo no agrícola en Estados Unidos, donde se espera que se hayan generado 140 mil puestos de trabajo. También hay que estar pendiente de los datos de producción industrial en Argentina, que viene de crecer 8,8%, y en Brasil hay que estar pendiente de ventas y producción de vehículos.